Hace más de una década, entendimos que el desarrollo de la ciudad de Cúcuta no está en las manos de otros, sino en las manos de quienes se atreven a trabajar arduamente para hacer sus sueños realidad. El nuestro fue formar personas integrales, inteligentes, emocionales, sensibles, solidarios y respetuosos, capaces de entender que la vida se escribe cada día con nuestros actos. Es así como decidimos emprender este reto que lleva por nombre, Colegio Pedagógico Nuevo Montessori, que hoy, 11 años después, nos llena de alegría al mirar atrás y recordar cada uno de los grandes momentos que junto a muchos de sus hijos hemos vivido. Nuevo Montessori nace a partir de nuestra unión con Luzvin José Betancourt. Son 11 años trabajando en equipo al servicio de la educación de nuestra ciudad de Cúcuta. Ha sido la mejor sociedad que hemos podido construir. Hoy tenemos el privilegio de contar con más de 350 niños desde párvulos hasta quinto de primaria, quienes reciben formación impartida en la jornada de la mañana o la tarde por nuestros más de 20 docentes, jóvenes con vocación, altamente capacitados en cada una de sus especialidades. Ellos, con un excelente trato humano, hacen que el aprendizaje de nuestros niños esté enfocado a lograr la excelencia académica, la formación en valores que nos caracteriza y que nos ha permitido superar el índice nacional en las pruebas SABER, el cual está en 5.42 y el de nuestro colegio para este año 2016 se ubicó en 8.27. Este logro nos posiciona como uno de los mejores colegios de la capital norte santandereana. Nuestro índice sintético de calidad es una muestra del alto compromiso que ha tenido también nuestro personal docente y de las estrategias metodológicas que año a año nosotros vamos innovando, teniendo en cuenta las habilidades y lo que buscamos en nuestros niños. Es un compromiso muy importante, iniciando desde nuestra institución con todo el personal docente, pensando, buscando la manera de cómo hacer que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades, sientan el amor por hacer sus cosas solos y sobre todo poder lograr los resultados que hoy por hoy nos destacan en nuestra ciudad. En nuestro colegio pedagógico Nuevo Montessori, sabemos que el desarrollo personal requiere esfuerzo y dedicación, al tiempo que disfrutamos lo que aprendemos y reconocemos nuestros avances. Tener claridad en esto nos ha permitido establecer convenios estratégicos para alcanzar los objetivos. Entre estos está el convenio con Let's Institute para lograr que cada día nuestros niños reciban una formación con un alto énfasis en bilingüismo. Fomentar el arte en la infancia no es tan solo crear pintores o bailarines, sino dar estrategias que formen seres humanos con más capacidad para desenvolverse socialmente. Por eso establecimos un convenio con la Escuela de Música Harmony Kids para lograr que los niños tengan la posibilidad, en su tiempo libre, de asistir y desarrollar su talento. Aunque sus hijos son el motor que impulsa a todo nuestro equipo de trabajo cada día a desarrollar sus labores con excelencia, tenemos claro que la formación que impartimos en ellos llega solo hasta quinto de primaria. Por eso, pensando en que el proceso formativo no se interrumpa, logramos un importante convenio interinstitucional con el gimnasio Domingo Sabio. Así, cuando sus hijos terminen su etapa de formación primaria, podrán acceder a esta institución para seguir recibiendo una educación con excelencia, que le aporte a la construcción de ciudadanos íntegros. Un niño inteligente emocional es un niño que es capaz de resolver cualquier situación, ayudar al que lo necesite, que puede sentir el dolor de su amigo, un niño que puede sentir la tristeza de su amigo. Y cuando eso sucede, tenemos niños sensibles, niños dispuestos a servir, niños que son capaces de solucionar cualquier dificultad que tengan. En la vida, hemos recibido formación para ser exitosos, profesionales, excelentes seres humanos, pero hasta ahora, pocos han sido capacitados para ser padres. Gracias a nuestro convenio con Papás, la Red de Padres y Madres, y a su colaboración, estamos logrando un mayor involucramiento parental, formando mejores padres y madres. Los resultados se reflejan en las actividades culturales que impulsamos en nuestro Colegio Pedagógico Nuevo Montessori, a las que ustedes asisten y se disfrutan en compañía de sus hijos. Actividades como el Maratón Familiar, el Día del Abuelo y las Escuelas de Padres. Compartir tiempo en familia hace que sus hijos demuestren su seguridad participando en las integraciones culturales que promovemos. Festival Folclórico. Festival Deportivo. El Festival de Talentos, que desarrollamos en marco de la Semana Cultural. Foreign Festivities. Isadas de Bandera. Día del Niño. Mundialito Infantil. Y el Festival de Teatro, entre otros. Buscar la sensibilidad en cada una de las actividades, es promover en ellos sus habilidades, los talentos, las actividades realizadas durante todo el año. Buscan eso. Que los niños puedan explorar, que los niños puedan expresarse, que el niño que de pronto le cuesta mucho hablar en público se atreva, salga, lo haga, que pueda dramatizar, que pueda contar una historia, que pueda hacer una copla, que pueda solamente explorar, mostrarse cómo es y descubrir sus habilidades. En la ciudad de Cúcuta, existen muchos colegios donde sus hijos pueden recibir formación, pero solo en nuestro colegio pedagógico Nuevo Montessori, le brindamos la tranquilidad que usted como padre desea tener, al saber que estamos formando sus hijos con lo mejor en conocimiento y principios que le llevarán a obtener la capacidad de transformar su entorno. Nuevo Montessori no es solo una institución educativa, es un segundo hogar para sus hijos. Cuando abrimos las puertas de nuestro colegio, nos comprometemos a darles un servicio de calidad, un trato humano, un trato cordial, que puedan el padre de familia sentirse seguro, tranquilo, no solo de lo que va a aprender su hijo, sino de lo feliz que va a ser con nosotros. Colegio Pedagógico Nuevo Montessori, 11 años promoviendo la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno, con capacidad para enfrentar las exigencias de un mundo cambiante y competitivo.